No, no más a los valientes se les compone un corrido Mi corrido lo dedicó para un gallito muy fino Que merece cien por ciento, así lo dice el corrido Nacido en un diez de mayo del año setenta y uno En el ranchito Las Pilas fue donde su infancia tuvo Tal de corte su nombre, humilde como ninguno Sufriendo con la pobreza, trabajaba desde niño Descanso se la pasaba, en el arado el almigo Con la esperanza que un día ayudaría a sus viejitos A la edad de veintiún años, se escapó de su familia Y llegó hasta California, a trabajar unos días Pero no le fue muy bien, y volvió con su familia Nuevamente hizo el intento, volviendo a Estados Unidos Aterrizó en Houston, Texas, a trabajar con sus primos Ganando muy buenos cheques, ayudaba a sus viejitos Pero la ambición es grande, y anhelaba más dinero Un tiempo entró de coyote, pero lo agarraron preso Lo aventaron pa' su tierra, pero vino de regreso Se puso a pensar las cosas, y trabajó honradamente Pues ya tenía cuatro hijos, un hogar y linda esposa Hoy tiene su compañía, como han cambiado las cosas En pura troca del año, sus hijos se andan paseando Agradecido con Dios, ya estoy, nada le ha faltado Tal edad de arte es de ley, y nunca se raja el gallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!